Caixo, un año más llega el Día de San Prudencio. Aunque las circunstancias que estamos viviendo nos prueban de celebrar este año la fiesta en la calle, sí tendremos la ocasión de participar en las eucaristías que se van a celebrar en la Basílica. Guardando, eso sí, todas las medidas de seguridad que esta pandemia nos está imponiendo, así como el aforo establecido de 60 personas. Aurten bai, aurten ospades aquegu, eta ospadego dugu, pune dicho de unare neguna, goiseko eta ratzaldeko mesetan. Las misas serán ese día a las 9 de la mañana, a las 11 presidida por el señor obispo, don Juan Carlos, a las 1 del mediodía y a las 7 de la tarde. Quisiera que esta celebración de San Prudencio nos anime a todos a seguir afrontando las circunstancias y consecuencias tan especiales que estamos viviendo. De non artean, jai honetan eta egunero ere, mure el carvichis visicha nahi saindu nahi duu. Quienes hemos nacido en las tierras de Áraba, junto a quienes habéis llegado desde lugares de cerca o de lejos, tenemos motivos para alegrarnos con ocasión de la fiesta del patrono de nuestra provincia y de historias de exis. Egun, eder eta sorioitua guztiol.